Hola a todos, ¿cómo estáis? Encantada de estar con vosotros un día más. Hoy nos vamos de paseo a Ikea. Vamos a ver muchas cositas, tanto novedades, artículos expuestos, bajadas de precio y también os voy a informar de cómo va el tema de la Navidad por ahí. Antes de nada quería deciros que he visto algunos comentarios en los que me decís que en el vídeo anterior de Ikea, con los precios Ikea Family, pues que en muchas ciudades no aparece, que parece que es solo en Sevilla. Ya os dije que en los carteles de las ofertas Ikea Family, muchos de ellos no ponían la fecha, el mes de septiembre o el mes de octubre, que es lo que normalmente suelen poner. Aquí no ponían nada, lo pregunté allí y me dijeron que no sabían. Entonces, bueno, una suscriptora me ha dicho que lo preguntó también en su ciudad y que por lo visto son ofertas que salen en cada sitio. O sea, aquí en Sevilla pues han salido esas ofertas. Entonces, claro, de esas cosas no os puedo avisar porque yo no sé lo que sale en cada ciudad. De todas formas, para otros artículos que también me habéis dicho que ese artículo he oído y me han dicho que ya lo han retirado. Para que no os pase eso, lo que os digo siempre es que miréis antes en la página web si el producto está disponible en vuestra ciudad. Yo os puedo enseñar lo que hay en Sevilla, pero yo lo de todas las ciudades no os lo puedo decir porque el vídeo se me haría eterno. Tendría que estarme metiendo en la web en cada ciudad para deciroslo y eso me parece que es inviable. Entonces, antes de ir a los sitios, mirad si el producto está disponible en vuestra ciudad. Y así os aseguráis de no daros el paseo para nada. Dicho esto, nos vamos a IKEA. Y nada más entrar, me paré en uno de los salones que habéis puestos allí y tenían este recibidor con este bonito espejo que es de chapa de fresno. Es de 80 centímetros de diámetro y también viene en un tamaño más pequeño, de 60 centímetros. Es muy aparentoso, ya veis cómo queda ahí con esa especie de consola. Y la verdad es que para un recibidor quedaría perfecto porque llena mucho el espacio. Y luego tiene un marco a modo de estante bastante profundo que a lo mejor para un cuarto de baño puede ser útil. También me gustó este puff que tiene una estructura de madera maciza y luego la tela es de algodón y poliéster. Tiene un 76% de algodón. Este puff viene también en gris oscuro y me parece perfecto, por ejemplo, para un vestidor. Esta mesita que vais a ver ahora siempre me ha parecido muy práctica, muy cómoda porque se puede utilizar tanto de mesita auxiliar como de mesita para poner el ordenador o para tomarte un café por la tarde. Es muy práctica porque se puede mover muy fácil y ponerla donde te venga bien. La estructura es de acero y la tabla es de vidrio templado y además de negro viene también en blanco. El vidrio templado ya sabéis que es más resistente y que luego si se rompe lo hace en pequeños trocitos redondeados que no es como el cristal que lo hace más afilado y tienes peligro de cortarte. Con este no pasa eso. Y de la misma serie son estas mesitas nido que son también muy prácticas sobre todo para cuando no contamos con demasiado espacio. Está compuesto por una mesita baja de 90 x 45 cm y la balda que trae en la parte de abajo es de color negro marrón por un lado y negro por el otro para que tú la puedas poner del lado que más te guste. La estructura viene en negro. Y la mesita más alta es un poquito más pequeña, es cuadrada de 50 x 50 cm y es también muy práctico para cuando necesitamos más espacio. Vamos ahora con este bonito aparador que según Ikea es uno de los más vendidos. Las puertas vienen con un marco y el resto es vidrio templado y luego tiene dos baldas interiores que son regulables. La parte central va abierta y tiene un práctico cajón pequeñito en la parte de arriba. Tiene bonitos detalles en las molduras y los acabados, lo que es la parte de abajo, de los pies, con un aire algo rústico. Es de tablero de fibras y vidrio templado. Las dimensiones son de 1,45 x 48 de fondo y tiene una altura de 87 cm. Este taburete con almacenaje también me parece muy práctico para cualquier habitación. Se puede personalizar con pintura o con papel pintado y me parece ideal tanto para el cuarto de baño como para las habitaciones de los niños para tener sus juguetes recogidos. Es muy útil y funcional porque también lo podemos utilizar como asiento, por lo que me parece que es un taburete que puede dar mucho juego. Este juego de dos mesitas nido con dos taburetes yo no lo había visto antes, pero también me parecen perfectas para cuando no contamos con demasiado sitio, por ejemplo, en la cocina. Ya que solo tiene un ancho de 41 cm, el largo es de 1,29 cm, es de tablero de fibras y de acero. Un artículo que entra como novedad es este escurreplatos que es de acero con la bandeja de plástico. Podemos utilizar cada parte por separado o toda en conjunto. Me ha gustado mucho este grifo en un tono dorado bronce para la cocina. Es de líneas curvas y me gusta mucho que sea muy alto porque así tienes espacio para lavar mejor los platos o llenar una olla con agua. Se puede mover para los dos lados y la verdad es que es un elemento que te cambia un poco el diseño de la cocina. Tiene un precio que no está nada mal, sobre todo comparándolo con el grifo que ya sabéis que compré para mi cuarto de baño. Que es también un estilo a este, se puede mover para los dos lados, a mí me está resultando comodísimo, pero sí es verdad que es bastante más caro. Este tiene un precio que está muy bien. El material es zinc metalizado. Siguiendo con mi paseo me paré en este despacho que tenía esta bonita librería. Es la ya conocida por todos, librería Billy, con las puertas Oxberg. Las puertas son de vidrio con los marcos de madera. Y la verdad es que tiene un aspecto muy bonito para un despacho o para una librería. Y según Ikea dicen que la librería Billy es la más vendida del mundo. Dicen que cada cinco segundos se vende una librería Billy. La verdad es que casi todos tenemos o hemos tenido esta librería en nuestras casas. Os enseño cómo estaba decorado este despacho. Tenían esa bonita mesa en color natural y negro. A un lado una silla de fibras naturales y en el lado de la mesa una silla de trabajo. La mesa es de madera maciza, el sobre es en color natural y la parte de abajo incluidas las patas y la cajonera con dos cajones en color negro. Las dimensiones de la mesa son de 1,40 x 70. Luego también tenía encima de la mesa este protector de escritorio en negro que tiene un peso bastante importante para que no se mueva de la mesa. Y para esto tiene también el borde delantero curvo. Es muy práctico para evitar que la mesa se raye o se ensucie. Y las dimensiones son de 86 x 58 cm. Aquí tenéis un soporte fijo para ordenador de chapa de bambú con una altura de 10 cm. Y es fantástico sobre todo cuando necesitamos ganar un poquito de altura para que no nos duela el cuello y las cervicales. Un mueble que me ha encantado y que no había visto antes es esta práctica estantería para baño. Se pone como estáis viendo ahí encima del inodoro y podemos aprovechar toda esa altura. Es un armarito con dos puertas en la parte de arriba, con una balda interior y la verdad es que tiene bastante capacidad a pesar de lo estrechito que es, que es de 25 cm. Luego tiene una balda en la parte de abajo, justo por encima del inodoro, que también es muy práctico. Se pueden poner unas cestas bonitas con el papel higiénico y queda ideal. Y veo que es un mueble muy práctico para tener un almacenaje extra en ese espacio. En un vídeo de Ikea os mencioné el tema de los burros para tener la ropa organizada y preparada para el día siguiente y paseando por allí vi esta habitación que tenía un burro en ella. Mirad cómo queda, tiene su armario, tiene el burro para tener la ropa preparada y a mí me parece que es una opción muy práctica. Encima tenía esta estantería con esta especie de cesta para aprovechar aún más el espacio y poner libros como estáis viendo ahí. Ya que es una buena forma de sacar espacio cuando nos hace falta. A ver, un precio Ikea Family. La cama MNES doble con tres cajones. Este producto me imagino que sí estará en todos los sitios con ese precio ya que viene en la página y está disponible durante todo el mes de octubre. Se puede utilizar como cama individual, cama doble y los tres cajones de almacenaje. Entonces la verdad es que es un mueble muy completo. Además es muy bonito, tiene una línea clásica pero actual y ya veis que ahora lo han sacado a un buen precio. Si alguno estáis interesados en este tipo de mueble, a mí me parece ideal para la habitación de un niño que a lo mejor viene algún amiguito y tiene que compartir. En fin, es un mueble muy bonito y que ahora merece mucho la pena. Una bonita mesita auxiliar que entra como novedad es este modelo de rota y pino macizo. Está realizada a mano, tiene un diámetro de 52 centímetros. En la parte superior tiene una bandeja que se puede quitar y en la parte inferior tiene una especie de cajón con tapadera, también se puede quitar. La estructura es de pino macizo y la podemos utilizar tanto como mesita de noche en el dormitorio o como mesa auxiliar en un salón o salita. De la misma serie y con los mismos materiales es este banco con almacenaje. Es perfecto porque tiene mucha capacidad de almacenaje y luego también es resistente para podernos sentar en él, mirar ahí como queda a los pies de esa cama. Aquí podéis ver también el banco colocado en otro dormitorio. Vamos ahora con esta cómoda de 6 cajones que dicen que es una de las más vendidas también y que ha bajado su precio. Es una cómoda clásica pero actual y a mí se me ocurre personalizarla cambiando los tiradores ya que sabéis que hay tiradores ideales tanto en Ikea como en cualquier otra tienda. Y vamos ahora con este otro producto que entra como novedad. Novedad es un zapatero de acero en color negro para un par de zapatos y me ha parecido muy práctico porque tiene varias inclinaciones. Lo mismo lo podemos poner para unas sandalias planas como para unas zapatillas de deporte o unas botas. Le podemos ir dando la inclinación que nos haga falta. Vamos ahora con otro artículo que también entra como novedad. La verdad es que últimamente cada vez que voy a Ikea encuentro muchas novedades. Muchos artículos nuevos. Yo no sé si es que ahora en otoño entran más pero hay veces que voy y digo va, hoy a lo mejor no encuentro mucho. Pero cada vez que voy encuentro novedades y artículos interesantes. En fin, vamos a ver este cesto para la colada de fibras naturales que viene con ruedas. Como podéis ver ahí es un cesto a modo de carrito con ruedas, tiene un asa bastante grande y una bolsa interior de poliéster para que la fibra esté más protegida y no coja olor. El material de la cesta es de sauce y ha sido tejido a mano por artesanos expertos. Otro artículo de la misma serie que también está muy bien es este cesto colgante que es totalmente de yute, hecho a mano por artesanos expertos y lo mismo podemos utilizarlo para almacenaje en casa o como bolso para salir a la calle o a la playa. Este cesto la verdad es que me ha encantado porque se ve muy durito, muy compacta la fibra. Me ha gustado mucho incluso como bolso para salir a la calle. Me ha parecido ideal a la que se llevan también tanto los cestos o que se han llevado durante este verano. Es un bolso que además está muy bien de precio y me ha parecido buenísimo. Esta papelera de ratán me ha gustado también mucho para cambiar un poco de los materiales que se usan siempre para este elemento. Es ideal tanto para las habitaciones de los niños, para basura o para otro tipo de artículos, como para el cuarto de baño o para poner una bonita maceta en su interior. Estas pequeñas piezas que os voy a enseñar ahora a modo de llavero son en realidad soportes para móvil. Es un soporte pequeñito, como podéis ver ahí, se abre y tiene dos tipos de huecos para el móvil dependiendo del grosor que tenga cada uno. Tiene un precio de 50 céntimos y vale también como llavero. Este juego de tres bolsas de poliéster lleva mucho tiempo agotado aquí en Sevilla y ya han vuelto. Son bolsas muy prácticas, sobre todo para cuando nos vamos de viaje para meter diferentes prendas, tanto ropa interior como jerseys o camisetas. En la zona de las plantas y que también entra como novedad, he visto este soporte para plantas. Es de ratán y pino macizo y tiene una altura total de 66 centímetros. La cesta que estáis viendo ahí se puede quitar y ponerla en el suelo y también aprovechar la parte del soporte para poner otra planta. También tenemos allí este pequeño soporte para plantas de bambú de 32 centímetros de diámetro con una altura de 29 centímetros. Este otro que está compuesto por unos cajones de madera y una balda inferior de pino macizo con las patas de acero. Este viene en dos tamaños. Ese que estáis viendo sería el pequeño y detrás está el grande. Y también tenemos este otro modelo en acero con dos alturas que también se puede usar como mesita auxiliar. Las bandejas tanto superior como inferior son extraíbles. Y otro modelo que estáis viendo es este de ratán que ahora mismo está agotado. Dicen que volverá en dos semanas. Las macetas se pondrían por la parte de abajo que estáis viendo ahí o si le damos la vuelta podemos poner otro tipo de flores o ramas en su interior. Como en esta imagen que os dejo por aquí para que os hagáis una mejor idea. Bueno pues todo esto es lo que he visto esta vez en Ikea. Y yo no sé en vuestras ciudades pero aquí en Sevilla está haciendo todavía muchísimo calor. Os lo digo porque he visto todo esto que están montando ya de Navidad que a mí me parece increíble que acabamos de salir del verano y ya estemos con la Navidad. Mirad como estaban preparando todo. Estaba todo acordonado. El personal de Ikea trabajando montándolo todo. Pero bueno que ya sepáis que esto empieza. A lo mejor para este fin de semana ya está todo puesto y se pueden ir a mirar cositas. Y bueno os dejo una pincelada de lo que había más o menos. Yo creo que como casi todos los años a lo mejor han traído algunas cositas nuevas. Eso tenemos que esperar todavía un poquito para verlo. Pero que sepáis que esto ya está aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Las que me preguntáis por la decoración de Navidad que si la voy a sacar. Por supuestísimo. Eso está por descontado. Iré a varias tiendas. Ya sabéis que la del corte inglés a mí es la que más me gusta. Me parece espectacular el montaje que hacen todos los años. Y los artículos tan ideales que traen siempre. Yo no encuentro artículos más bonitos en otra tienda que en el corte inglés. Entonces no os preocupéis que por supuesto os lo voy a traer. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado de todas estas cositas. Y yo ya me despido de vosotros. Desearos un feliz fin de semana. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho y un beso muy grande para todos.